La policía ha desmentido un bulo en el que se alertaba de que había un violador suelto por los barrios Industria y San Antón. El bulo se ha hecho viral en Albacete Capital. Advertía que el presunto autor empujaba a las víctimas cuando accedían al portal de su vivienda y que ya se habían puesto cinco denuncias. La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Caudete por la comisión de dos delitos de incendio intencionado. Los detenidos provocaron el incendio de un contenedor de reciclaje y en un vehículo estacionado en un descampado. Intervinieron los bomberos del CPEI de Almanza. Unidas Podemos denuncia el lamentable estado de las pistas de atletismo y el retraso del proyecto para su remodelación. El grupo municipal de Albacete alerta que la falta de previsión y de mantenimiento ha provocado que el deterioro del pavimento obligue a muchas personas a entrenar fuera. La estación de Vial y Albacete Los Llano celebra el segundo festival de magia. El evento contará con seis espectáculos con entrada gratuita hasta completar aforo. La segunda edición empezará coincidiendo con el encendido de la iluminación navideña de este centro comercial. Participan magos como Juanma García. El grupo de teatro del ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete vuelve a subirse a las tablas, en esta ocasión a beneficio de la Asociación de Enfermedades Patológicas Mitocondriales. Interpretarán el otro sí, hoy, 14 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Paz. Interpretarán el otro sí, hoy, 14 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Paz. Interpretarán el otro sí, hoy, 14 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Paz.